¡Valencia! Balón bloqueado, viene Castro, en profundidad para García, y ojo con Franco, que se va en demanda de portería, arriba se mete en el área, García, centro, está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero. Camargo lo hace de primera, buena llegada, intenta Waterman, peligro, se preocupa Sánchez, este es Valencia, busca el segundo paro, está el primero. ¡Gol! 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 Le queda Pacheco, Pacheco que toca para Valencia, la buena el movimiento que hacía Valencia, busca un claro, el toque es para García, García al área, Castro, gol, 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 Munder, gol! Alarcón le queda Valencia, Leo la preparó para Cecilio, Waterman para el tercero, para el triplete, Waterman la preparó para García, gol, 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 gol. Acercando el escano, balón para el Pela Camargo, pasa por fuera Pacheco, rebota García para Guille Pacheco, ahí está Guillermo, ojo que viene Cobresal buscando el tercero, va Cobresal buscando el tercero, Valencia, golazo. Por esta banda para Guillermo Pacheco, el centro para el efecto de Pacheco, para arriba Muta, el cabezal, atención García, la segunda García y el primero, le queda el escano, gol. ¡Gol! 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 Ahí está Munder, Valencia, jorquera, a ver como termina el conjunto minero que busca el empate de García, la preparó Waterman, golazo! ¡Pero qué golazo, Cecilio, por Dios! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Siempre de frente el remate de Mesías se lo perdió! Mesías para Rueda, avanza Maxi, buen pase filtrado para García, que se le quedó a parar atrás. Insiste García, al marcaje va esa. Se va sudando también Altamirano, buen pase, profundidad para García, centro, Wattelman. Francisco Alarcón. Mesías, agárrate que viene Cobrexal, agárrate que viene el cuadro minero García. En el centro la pide Valencia, más atrás Julio Casco, se jugó en la personal García. Va Franco, voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá, le mueve la cintura. A Malanca, cuerda final, el centro que viene Castellón. Le queda el gato Lescano, Lescano para Camargo. Camargo va entregando para García. García que viene, deja el camino a su marcador, va García, corre Cobrexal, puede cerrar el partido del equipo minero. Va García, se va a meter al área, levantó la cabeza, al centro que va para Lescano. Valencia, a luchar con Alfonso Paró, gana el poncho. Pacheco, le entregando con García, la pide Waterman, se va a jugar, jugar la personal García. Esto es toque para Lescano, palo, y viene Waterman. Lo ves. Hacia afuera, hacia afuera. Adán, detención. No podía girar con la pelota. Intentaba recuperar. Vicente Coneli. Buena García, pide en falta de Pavelli, la concede. La recupera Pacheco, la apura con el estómago, siempre buscando Pacheco. Pacheco, un gran espacio para García. Intenta Cobrexal, pasó uno, puede ser dos, tocó para acá, acá está Valencia. Y pasará Valencia, ahí viene Waterman que la pisó, la va a sacar con García. Contra del equipo de Cobrexal. A ver cómo la termina el cuadro de Huerta. Este García, más gol centro, mano a mano, ahora está con Roja, meteo centro, segundo palo. Libre Valencia y el cuarto, se lo perdió. Va para García, recepciona. García y el giro con el esférico. Otra con Pacheco, pared perfecta. García y el centro, pelota a la área, Munder. Se cruza. Y la marca de Munder, Esteban Pavés. Y el balón se va. ¿Por dónde verle? No, porque la imprecisión ha sido la constante de este partido, sobre todo en Cobrexal, que ha tenido que buscarlo. La robó Cobrexal, Munder, apura y se perfila para la zurda. Es bueno el remate. Y le ha traído complicaciones. Cuando acá viene avanzando el otro a García. Descargando para la escala. El toca atrás para Pacheco. El centro vendrá de Pacheco. Combina con García. Cuerda final. Se frena García otra vez para Pacheco. Pacheco en el área. Castellón, notable Castro. Gol. Ese es el izquierdo y está derecho, ¿no? Intenta García. Atención con Cobrexal. Explota por acá. Waterman. En el uno a uno. En el mano a mano va a pasar. Lo bajaron y se va. Salida de Céspedes. Rebota a Lescano. Y a correr García. Viene Franco García. Lo saca Campuzano. Sigue García. Va con el desborde. Mento Cerro Bunder. Le va a quedar a Valencia. Ya juega Requena. Ya me cuenta Felipe Cuxo. Se apuran a alguien. Algún cambio en Everton. Antes el recorrido de García que se va a meter en el área. Centro de García va con rebote. Llega a Lescano. Pelota suelta. Ahora sí después de esta le va a dar. De muy atento a Gavilanes. Pelota para García. García en el área. García. Castro se lo perdió. Julio. Qué pas. Valencia. De primera para el capitán Camargo. Siempre criterioso asistiendo ahora Franco García. García. Engancha bien. Prueba de sur. García. El toque es para Lavina. Aquí está Alexander Lavina. Va sacando García. Intenta ahí Rovira. García. Ahí viene García. Mete primera, segunda, tercera. Quinta a fondo para el argentino. Para el segundo. Para la Pideoses. García. La descarga es para Valencia. Valencia para otro. A levantar otra vez Valencia. A ver si repite la fórmula. Viene muy cerrado. Acá estaba el cabezazo de Farfán. Cabral. Viene a buscar a García. Es el argentino este Franco. Viene García. La mete en el área. Aquí en arriba. El cabezazo que quería sorprender. Absolutamente de acuerdo. Con usted. De acuerdo del Leo Valencia de Palestino, por ejemplo. Ojo que viene Franco. Que viene García. Acelera. Cobrecer. Viene García. Mete el centro. Pelota. La área. No sale. Que el equipo tenga más intervención en la mitad de la cancha. Que tenga más gente. Que trate de encontrar más paz en esa zona. Atención con García. Centro al área. ¿Cómo lo hace Huerta? ¿Cómo lo hace Huerta? Para cumplir con el sub-21 que tiene. Cuidado que viene García. Va Camargo. Espera a Waterman. Va Camargo. Centro que vino. Mundo. Tercero. Gol, 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 gol. Mundo. Otra vez para Camargo. Adelanta líneas. El equipo de Gustavo Huerta. La va a pedir García. Este es Franco García. García y el centro. El cabezazo de Nezcano. A la hora de jugar colectivamente. Ojo con la ruptura de Rueda. Viene el transandino. Rueda se juntó por fuera. Y aquí. Ojo con Rosa. La última línea. Al centro. Pelota pasada. Llegando Rueda. Finalmente viene el disparo. Por toda su historia en la cancha. Pero ya tiene un lugar para entrenar. García para el segundo. ¡Vamos! ¡Tapo Cerda! ¡Tapo Fabián Cerda! ¡Tapo Cerda! Para Waterman. El parabenio Waterman. Viene la marca. Está Ramiro. Cuatro pillas. Se pulga. Pelota dividida. La va a ganar Nelson. Se pulga con Waterman. García. 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 Cortés se lo perdió Valencia. ¿Qué opina Dani en este primer tiempo? Cuatro minutos más. ¿Te parece justa Dani? Sí, generosa. Y viene Cobrexal y lo puede cerrar. La trae Sepúlveda. Solo García. Solo García. 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 ¡Corte monumental! Dos de la segunda etapa. Munder que recibe llovido. Centro para Waterman. Aguanta el zurdo. Toca atrás. Le va a pegar. Muy blandito el rebote. Le quedó con derecha. Insistencia del portero. Notable. Parece que controló con una y le dio con la otra. Seco al ángulo. El juego será de García. Lo va tomando Cabrera. Lo van a pintar Fore. Falta con gestión en el área. Valor a media altura. Va sacando Camargo. Y aquí. Ojo con el alarde de García. Que propone zancadas largas. Lo persigue Farfán. También lo propio Cobar. Sigue García. Desde la posición de centro. Casi en el banderín del córner. A tu central. Ollanel tiene que hacer más un dos con Munder. A ver si logran desbordar por ese lado. Para buscar a los dos grandotes que pusieron en el medio. Sepúlveda. Apirando por la derecha. Aquí está Cárdenas. Va a colocar el centro. Cárdenas. Uy, Leibar. Que se la dio a Milches. ¡Voy tú! Lo buscó Enrique Yete. Perdió con García. Provoca la conta de Cobresal. A ver cómo la termina. Cobresal. A ver cómo la termina Cobresal. Que viene con García. Y el de borde. Viene García en el de borde. Viene García en el de borde. La usura en el primero del año siguiente. Cobresal fue último en ese campeonato. Y el que descendió fue de San Marco de Arica. Por tener peor promedio. Bien. Aquí está la información de Gastón Forex. Que está al borde de la cancha. Jugando Camargo. García superando la marca de Cornejo con falta. Nueva tarde. Juegue. Berardo como central. O sea, lateral izquierdo. Y Espinosa como puntero. Así se necesita refrescar al equipo. Alguien mandó a llamar. Jaime García. Céspedes. García. Que cayó. Falta. Pío libre para Cobresal. Waterman va. Le quedará Camargo. Que de revés lo sacó para García. Y el segundo. No, no, no. Quedó dentro. Waterman. El gato que va. A García. Sigue la pared. Bien, Gilabert. Lescano. García. Prepara el tercero. Prepara el tercero. Prepara el tercero. Bunder que va. Lescano y la zurda. Amagó. No le pegó. Pasó Mesías al espacio. Va el tercero. Este requena. Y el fútbol para García. Camargo. García. Va. Corquera. Tiempo para analizar. Y viene el pelotazo arriba para que corra buscando esa pelota. El recién ingresado. Franco García. Va García. Le clavan mano los hombres de Everton. Y es mano. Sí. Darío Maldi se fue del partido. Waterman. Con espacio ruido. Viene Julián. Viene Alfaro. Por fuera Bernardo. Insiste Julián. Corta todo Cárdenas. Arremetida ahora de García. Por perfil cambiado. Levantaba para Lescano. Otra para García. Se intenta desmarcar Cecilio. Última línea para García. Centro. Waterman.